La Escuela Popular de Arte se consolida como un centro de enseñanza integral, formación artística, estudio, interpretación, difusión musical y promoción cultural con alto nivel académico que brinda sus servicios a la comunidad a través de distintos programas con el objetivo de instruir músicos que se beneficien de una educación superior, permitiéndoles competir en el ámbito artístico a nivel de cualquier otro país. Nosotros trabajamos a tres años dentro de este programa regular a un nivel técnico medio y a cuatro años nivel técnico superior. Estamos ya acreditados por el Ministerio de Educación desde noviembre del año pasado, lo cual nos complace mucho. Realmente hemos realizado un trabajo óptimo, digamos, en lo que respecta a la educación musical y eso nos hace muy felices. Dentro de nuestros programas regulares también, uno puede elegir la carga horaria que tiene en instrumento, en lo que son las prácticas grupales y prácticas de ensamble, por ejemplo. Es muy variado el trato. De pronto, para la gente que no tiene tantos recursos, elegir un plan que se acomode un poquito más a su economía, como para la gente o chicos que de pronto quieran dedicarse a tiempo completo, entonces tenemos paquetes intensivos que de pronto son un poco más caritos, pero que tienen toda la semana copada con su educación musical. Pero también, por ejemplo, si hay gente que no cuenta con el tiempo necesario, por ejemplo, o simplemente quiere aprender a un nivel básico o tener una base en un instrumento o en la música en general, también ofrecemos lo que son los cursos libres. Dentro de los cursos libres, el estudiante puede elegir una carga horaria semanal en la cual solamente puede tomar un instrumento o canto, una especialidad. Si bien nuestras clases de instrumentos son completamente individuales, no manejamos grupos porque nos parece completamente antiacadémico, sí, como te digo, promovemos esta parte del desarrollo grupal. Entonces, dentro de los paquetes, tú no solamente tienes tus clases de instrumento privadas donde pasas clases con tu profesor y se acabó, sino que también formas parte de otros ensambles musicales de otros estudiantes con profesores tutores. A partir de los siete años sí tenemos un programa regular que está mucho más abocado, por ejemplo, en la práctica coral junto con un instrumento, ¿no? Y nuestro coro de niños se presenta mucho igual, ¿no? Trabajamos, como tiene un enfoque un tanto más hacia el lado moderno de la escuela, se hace un repertorio de estándares de jazz de Disney, por ejemplo, con los chicos donde tocan profesores junto con ellos. Entonces, es una experiencia bien linda. Y también tenemos un plan para los más pequeñitos, a partir de los cuatro años de edad, donde se trata de un trabajo de estimulación temprana, ¿no? O sea, llevar al niño a interesarse por la música de una forma más amigable, ¿no? Que no sea de pronto tan imperativa o tan hacia el instrumento como tal, ¿no? Bueno, mi experiencia aquí fue muy agradable porque en sí tiene un buen equilibrio, un tanto casi perfecto porque tiene desde la práctica instrumental hasta teoría lo llevan muy bien. El plantel docente es buenísimo, son los capos, teoría, práctica, los ambientes que tienen, la calidad de los instrumentos y más que todo la predisposición para con los estudiantes, ¿no? Una paciencia única para los que no hemos tenido experiencia previa con estudios de música. En nuestra dirección nos encontramos en el pasaje Teniente Morales, número 728, casi calle La Paz, más fácil, al frente de las aguas danzantes o del parque de las familias, justo cruzando al frente, ¿no? Obviamente en la página web, como en Facebook, se encuentra nuestra dirección en Google Maps, si es que llegaran a perderse, que es muy facilito llegar en realidad. Estamos muy felices de recibir siempre a gente de todas las edades y con todos los intereses para trabajar dentro de este entorno artístico, musical, ¿no? Así que los esperamos y todos se quedan cordialmente invitados.